Quiero una noche especial para enamorarse No se si te iba a encontrar pero fui a buscarte Y cuando te mire no lo pude resistir Y cuando me acerqué ya no supe que decir Y en esa noche de ti yo quedé hechizado No se si es amor lo que siento hoy Late mas fuerte el corazón Será que el amor ha llegado al fin Me encanta la idea de que seas tú quien me lo va a enseñar Quise robarme la miel que se esconde en tus labios Y acariciar esa piel que me tiene clavado Y cuando te besé comencé a descubrir Todo ese amor que guardabas para mi Y en esa noche de ti yo quedé hechizado No se si es amor lo que siento hoy Late mas fuerte el corazón Será que el amor ha llegado al fin Me encanta la idea de que seas tú quien me lo va a enseñar Pudiera ser que tú y yo somos dos corazones Que el destino junto No se si es amor lo que siento hoy Late mas fuerte el corazón Será que el amor ha llegado al fin Me encanta la idea de que seas tú quien me lo va a enseñar No se si es amor lo que siento hoy Late mas fuerte el corazón Será que el amor ha llegado al fin Me encanta la idea de que seas tú Me encanta la idea de que seas tú quien me lo va a enseñar